¿Qué te parece si lo hacemos de otra forma? Vamos a hacerlo de otra forma, ¿te parece? Hay que hacerlo de otra forma. ¡Ya sé! ¡Ya sé! Ven, ponte acá. Ok. ¡Ah! Espera, espera, espera. Tengo una mejor idea. En vez de cargarte, porque... No es por nada, ¿verdad? O sea, yo... Tú sabes que te respeto y todo, entonces no... Me da cosa de que si te cargo... Te puedas lastimar y así, entonces...